Villas exclusivas con materiales de alta calidad. Grupo La Zagaleta tiene el compromiso de cumplir estas expectativas con proyectos de lujo. El material protagonista, la piedra natural de aquí, de la comarca del mármol. Ignacio Pérez nos lo cuenta, por qué las empresas de Macael y no otras son las encargadas de cubrir el 70% de la provisión de piedra natural de sus espectaculares villas. Después de esta noche, de haber recibido el premio y de haber visto toda la obra premiada, ¿cree que el sector del mármol de Macael está a la altura de las expectativas de ese tipo de cliente tan exigente que tiene La Zagaleta? Estoy convencido, vamos, porque yo viajo mucho por el mundo y también me voy inspirando en las mejores zonas residenciales y las grandes ciudades y me hospedo en hoteles buenos también y veo las mejores casas desde California hasta Asia y por lo tanto reconozco, veo que esos materiales están ahí y está a la altura, se mide a nivel global, o sea, posiblemente empezaría a nivel local, se ampliaría y ahora se ha convertido en un éxito global. Y al ver los proyectos premiados, se impresiona, impresiona ver que una industria andaluza es puntera y eso seguramente porque hay unos equipos fantásticos detrás con mucha innovación y con mucho saber hacer. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía por su generosidad en concederme este reconocimiento. Muchas gracias a todos. Por último, Ignacio, ¿qué significa haber recibido este premio esta noche para usted? Bueno, es un gran orgullo recibirlo en Macael y es un premio muy reconocido y muy prestigioso y es toda una industria volcada en esta zona para, digamos, conjuntamente poner a lo manifiesto que es la excelencia y el trabajo duro y el gran esfuerzo de todos los actores, ¿no? Entonces, el recibir un premio así, aunque a nosotros nos toca, digamos, no es la única cosa que hacemos, pero es un gran honor poder recibir ese premio y luego tomar un poco conciencia también de lo importante que es esta industria, al menos para esta comarca, ¿no? Yo solo la había visitado una vez antes y eso es también muy gratificante. Y, bueno, bueno, dar la gracia a la asociación por habernos dado este premio. Enhorabuena. Muchas gracias a ti.